Muchísimas gracias por continuar en sintonía. Ahora pasamos con la imagen satelital para darle más detalle. Frente frío proveniente de Texas alcanza nuestro estado y este frente se quedará estacionado para los próximos días. Este estará retrocediendo pero nos dejará vientos, nos dejará vientos de hasta más de 30 kilómetros por hora para los próximos días. Ahora yo le voy a dar más detalle en el pronóstico extendido para el día de mañana. La máxima que tendremos será de 23 grados centígrados, la mínima que esperamos será de 12 grados centígrados y la velocidad del viento oscilando entre los 24 y los 26 kilómetros por hora aproximadamente con un cielo mayormente nublado y 60% de probabilidad de precipitación. Para el día jueves la máxima que tendremos será de 27 grados centígrados y la mínima que esperamos será de 14 grados centígrados para las primeras horas de la madrugada. El viento disminuye entre los 14 y los 16 kilómetros por hora aproximadamente y continúa una ligera posibilidad de precipitación en un 20%. Para el día viernes la máxima que estaremos alcanzando será de 32 grados centígrados, la mínima que tendremos será de 16 grados centígrados para las primeras horas de la mañana y la velocidad del viento entre los 12 y los 14 kilómetros por hora aproximadamente. Esta es toda la información por mi parte, le deseo que tenga usted una excelente tarde, nos vemos el día de mañana.